¿Qué es la responsabilidad que habíamos tenido en no prestar atención al desarrollo permanente, normalizado, diario de lo que se llama sociología? Y cómo desde una perspectiva revolucionaria, intelectual revolucionaria, se había prestado más atención a debates sobre filosofía, sobre modas políticas, el postmodernismo u otras modas políticas. Y de pronto, hace diez, doce, sí, pues ahora incluso más, incluso ahora ya quince años nos dimos cuenta que existía toda una maquinaria, todo un instrumental, profesorado, académicos, universidades, revistas, técnicos, sociólogos, en empresas, en escuelas, en asociaciones, en todas partes, pues que estaban haciendo una tarea permanente sistemática de defensa del orden establecido, ¿no? Y que estaban ayudando mediante estudios, sondeos, encuestas, mediciones de opinión, estudios de marketing, estudios de sociología del trabajo, estudios de lo que se llama delincuencia, de lo que se llama drogodependencia, toda clase de estudios estaban argumentando, más que argumentar, estaban dando bases argumentativas para que inmediatamente después la prensa y los aparatos de poder hicieran campañas políticas, ¿no? En realidad, entre una parte de la izquierda vasca, desde hacía tiempo se sabía que lo que se llama ciencia social o ciencias sociales o sociología, estaba muy penetrado, muy controlado y muy relacionado con la estructura de poder cultural y de poder político, ¿no? Aquí, en los años 70, circuló un libro, en los años 80, circuló un libro de la Academia de la Universidad de Filosofía de La Habana, sobre la sociología como instrumento del imperialismo, que impactó mucho, ¿no? Y aquí, desde, en el País Vasco, me refiero, desde los años 80, a raíz de unos cambios políticos impuestos desde Madrid, empezaron a aparecer un montón de estudios supuestamente científicos, supuestamente neutrales, supuestamente apolíticos, supuestamente demócratas, supuestamente que se movían en la tierra de nadie, en la indefinición, en que no tomaban partido, que no se posicionaban ni a favor del pueblo vasco ni a favor del Estado español, se mantenían con esa aura de neutralidad científica, etcétera, ¿no? Y esos estudios, la inmensa mayoría de ellos, pues, terminaban o empezaban prácticamente sin ningún problema, favoreciendo al orden capitalista y al orden español, ¿no? Hasta tal punto que ya, en los años 90, se decidió hacer un estudio sistemático. Ese estudio sistemático, por parte de la militancia vasca, se movía claramente dentro de una perspectiva, llegó a una visión, una perspectiva crítica, y era de que la sociología, por su origen, por su origen de clase, por su origen ideológico, por su origen filosófico, proviene de una corriente del primer pensamiento burgués, del socialismo utópico, una rama del socialismo utópico, y después de un pensamiento burgués conservador, europeo, cuya función es la de descubrir cuáles son los puntos en los cuales el sistema, o las áreas sociales en las cuales el sistema encuentra mayor resistencia para anular esa resistencia. Si esa resistencia, por ejemplo, está en el movimiento obrero joven, está en los inmigrantes, está en la delincuencia social, está en las mujeres, está en cualquier realidad problemática para el sistema establecido, pues la sociología estudia, da cifras, da datos, y luego los políticos, con esas cifras y esos datos, elaboran una alternativa de intervención contra los explotados y contra las explotadas en ese ámbito. Eso nos dimos cuenta porque lo sufríamos, lo sufríamos en toda clase de periódicos, de revistas, de planes, etc., a nivel laboral, a nivel universitario, a nivel empresarial, etc., y a nivel político, básicamente, a nivel cultural. Lo que nos permitió llegar al fondo del problema fue realmente la comparación entre el método sociológico y el método marxista. Y aquí es donde surgió ya, digamos, la separación abismal y donde surgió el contraste. Y vamos a ir por partes. Históricamente, la sociología es anterior al socialismo, es anterior al socialismo marxista, es anterior al marxismo porque surge prácticamente a partir de la década de 1820, por ahí, 1830, y corresponde a una inquietud, a una preocupación. Había surgido antes esta inquietud, este miedo, hay un célebre análisis sobre miedo y sociología. Había surgido esto planteando las revueltas obreras, las revueltas de los pueblos explotados, las revueltas de los trabajadores, las revueltas de las mujeres, la juventud que se negaba a ir al trabajo en Europa capitalista, de comienzos de Europa capitalista. Este miedo recorre toda la experiencia capitalista en Gran Bretaña, en Alemania, en el Estado francés, y luego este mismo miedo de la burguesía a una realidad que desconoce, y esa era en Norteamérica, pues, con la llegada masiva de fuerza de trabajo de inmigrantes, las luchas obreras de finales de 1860-70, 1890, Detroit y otras ciudades industriales, son situaciones explosivas que la burguesía necesita conocer, necesita saber qué está pasando, pero sin preocuparse de que esa teoría que le están elaborando sea una teoría que permita elaborar un planteamiento revolucionario. Y aquí está la gran separación que existe entre la sociología y el marxismo. De su origen, la sociología analiza los problemas de tal forma que sean solucionables dentro del sistema capitalista. Por el contrario, desde su origen, el marxismo analiza los problemas, advirtiendo de que no son solucionables dentro del sistema capitalista. Esto no quiere decir, ni remotamente, que el marxismo no utilice el rigor científico, el rigor analítico, el rigor sintético, el rigor estadístico, el rigor metodológico. Incluso lo utiliza más que la sociología, y ahí podríamos exponer multitud de casos y multitud de libros. Lo que pasa es que tiene otra concepción diferente de lo que se llama ciencia, de lo que se llama método de pensamiento. Los buenos sociólogos aplican un método de pensamiento riguroso, analítico, de cuantificación, estadístico, fórmulas matemáticas, fórmulas de descubrimiento de constantes, de elaboración sintética, etc. Pero parten de un supuesto, los sociólogos, parten de un supuesto. Y es que la sociología no es, ni tiene nada que ver con la economía política, ni tiene nada que ver con la ciencia política, ni tiene nada que ver con la filosofía, ni tiene nada que ver con otras ramas de lo que se llama ciencias sociales. Mientras que el marxismo que aplica el mismo método y el mismo rigor, lo hace desde otra perspectiva y sobre todo desde otra metodología interna. El marxismo dice que no se puede aplicar, no se puede conocer un problema si no se conocen las condiciones de explotación, si no se conocen las condiciones socioeconómicas, si no se conoce la importancia clave del estado de la burguesía, de su ejército, de sus instrumentos de represión, de sus aparatos culturales, educativos, de su prensa, etc. Y el marxismo insiste en un método, digamos, totalizante, que analiza la globalidad del problema y dentro de la globalidad analiza sobre todo un fenómeno, que es el fenómeno de la producción y el fenómeno de la explotación asalariada. Eso no resta importancia a otros problemas, lo que indica es que existe en último caso, existe una lógica interna que cohesiona a todos ellos. Mientras que el método sociológico no. El método sociológico separa la sociología, que es el estudio del hecho social, por decirlo de una forma de un célebre sociólogo que es Durkheim, la sociología de la economía. Un sociólogo no tiene por qué saber economía. Un sociólogo no tiene por qué saber historia o rudimentos de historia o lo básico de historia, aunque algunos saben algo de historia. Un sociólogo no tiene por qué saber teoría del conocimiento o epistemología o historia del pensamiento, o sea, filosofía, etc. Un sociólogo solamente tiene que saber las reglas del pensamiento sociológico. ¿Esto qué hace? Esto le imposibilita a la sociología tener una visión en conjunto del problema que analiza. Entonces la sociología parte de un hecho, dice, yo analizo este problema sin implicaciones políticas, analizo este problema sin implicaciones de valores éticos o de valores políticos o de valores morales o de valores de otro índole. Yo analizo exclusivamente el hecho por el hecho. Luego es el político el que toma las decisiones. Entonces el sociólogo que dice, a mí me contrata un empresario, a mí me contrata un ayuntamiento, a mí me contrata el gobierno, a mí me contrata una universidad, a mí me contrata una asociación, la que sea, la que fuera, para que yo haga un análisis cuantitativo de la situación, de los problemas, de la cantidad de borrachos o de drogadictos que hay en este pueblo, de la cantidad de parados, etc. Yo luego paso esta información y esta información la utilizará el que me ha contratado, la utilizará para lo que a él le interese. Esto desde un punto de vista marxista es una aberración y esto es una cosa que imposibilita llegar al conocimiento profundo del problema. Esto es lo que en terminología marxista se define como una alienación. Porque en este caso el sociólogo depende del que lo contrata. Es un trabajador asalariado, depende del que le da el salario, depende del que le dice yo quiero este estudio. Entonces un sociólogo te puede demostrar A y el sociólogo, otro sociólogo, te puede demostrar menos A. Porque es el que contrata al sociólogo, el que pone las condiciones, el que pone el salario, el que pone el dinero, el que impone a su vez lo que le interesa o no le interesa. De tal forma que, por ejemplo, al hacer una encuesta, y eso hay demostraciones increíblemente cuantiosas, al hacer una encuesta según qué resultado se quiera sacar o qué resultado se quiera cocinar después de realizar la encuesta, pues se llamará más a una barriada pobre que a una barriada rica, más a una barriada de blancos que a una barriada de mulatos o de negros, más a una barriada de gente joven que más a una barriada de gente adulta, más a una barriada que tiene todos los instrumentos, todas las atenciones sociales tiene todo resuelto que a una barriada que no tiene esto, o según qué problema se quiera investigar se llamará más, por ejemplo, a abogados que a médicos, o se llamará más a trabajadores que trabajan, por ejemplo, en la fabricación automovilística que a campesinos, etc. En el propio planteamiento está metida la trampa. Y según quién encargue el estudio, según quién encargue el análisis, el sociólogo ya está determinado por su propia, entre comillas, neutralidad, a responder y a moverse en la dinámica. El sociólogo no puede dar su opinión, simplemente se limita a dar el estudio. ¿Qué ocurre? Que si un sociólogo da un estudio y produce un estudio que el cliente, el que le ha pedido, no le gusta, posiblemente no le encarguen otro. Y a la tercera que no le encarguen, este sociólogo entrará en crisis, porque trabaja del oficio de sociólogo, en base a un libro muy famoso que no voy a citar los autores. ¿Qué ocurre? Que al depender de un salario, es un trabajador más. Si no trabaja, si no hace un producto que el empresario, que el que le ha pedido el trabajo, le guste, no le vuelvan a contratar. Y eso pasa en montones de estudios sociológicos. Hasta tal punto que la sociología, que hace básicamente 60-70 años tenía tres grandes corrientes, la funcionalista, la estructural y llamaban la marxista, ahora hay más de 100 corrientes sociológicas, cada una con su cuerpo teórico, cada una con su alternativa, cada una con su esquema doctrinario interno, cada una con sus protocolos intelectuales, etc. ¿Eso por qué? Porque cada corriente sociológica o cada sociólogo se ve en la necesidad de mantenerse en el mercado, se ve en la necesidad de crear una nueva teoría, se ve en la necesidad de sacar un nuevo libro cada año o cada dos años para mantener su fama, para mantener su estatus de intelectual y para mantenerse en el mercado y que su fuerza de trabajo, su capacidad de producir una mercancía, que se la compra el capitalismo, ya sea público o privado, no decaiga. ¿Por qué? Porque vive de eso. Y aquí hay una diferencia abismal con respecto al marxismo. El marxismo no vive de eso, al contrario, el marxismo vive de la lucha, vive del propio enfrentamiento contra el sistema y vive en unas condiciones muchísimo más duras que un sociólogo. Las grandes obras marxistas, si comparamos, por ejemplo, los grandes revolucionarios marxistas con los grandes sociólogos, veremos muchas diferencias, pero una de ellas básica, veremos que los grandes sociólogos, generalmente, en la mayoría inmensa, por no decir en todos, han vivido en condiciones económicas, en condiciones políticas y en condiciones de medios culturales muy superiores a la de los marxistas. En la inmensa mayoría de los casos, hablando de buenos libros, comparamos un Weber con un Lenin, por poner un caso, Weber recibido por las grandes instancias del imperialismo alemán, y no tiene ni punto de comparación con Lenin, que vivió la inmensa mayoría de su vida en la clandestinidad, hasta el 17 en el exilio, y prácticamente el 17 al 23, al final del 23, pues que iban justo cinco años en una situación de normalidad, pero claro, en un proceso revolucionario donde el ejército imperialista estuvo a punto de entrar y asesinarlo, y de hecho lo intentaron asesinar, comparas la vida de Marx con la vida de Comte, y bueno, y hay un abismo, o comparas la vida de Kauski en su primera fase con la vida de Durkin, y hay otro abismo, Durkin, o comparas la vida de Pareto, por poner un caso, el sociólogo filofascista o fascista al final de sus vidas, con la vida de Gramsci, que era otro de su misma época, que lo metieron en la cárcel en el 29, y hay otro abismo, o sea, no es en modo alguno comparable la vida práctica, la vida militante de lo que es un marxista a lo que es un sociólogo, o ya comparas la gran sociología norteamericana de los años 60, de los años 50, el funcionalismo, Parson, Merton y toda esta gente, con otro sociólogo que pasa totalmente desapercibido, marxista, como puede ser Che Guevara, u otros marxistas que vivían en condiciones infinitamente peores, bueno, hay un abismo terrible en lo que es la ciencia social en la burguesía y lo que es, digamos, el marxismo como teoría de la práctica revolucionaria. Esta diferencia de fondo implica otra diferencia de apreciación de la realidad social, y yo creo que este es otro punto básico, es una visión diferente, una persona que depende de un contexto universitario, que depende de mantener un nivel de producción mercantil en base a lo que se le pide, si trabaja para el Estado, si trabaja para una universidad, si trabaja para una transnacional, si trabaja para una empresa, si trabaja para lo que fuera, o si trabaja para un grupo de sociólogos que trabajan a petición, etc., esta persona elaborará un esquema de interpretación de la realidad que en última instancia interpretará su mundo de tal forma que lo justifique, que lo ampare y que diga yo estoy en un mundo que, bueno, que es malo pero que es resoluble, que es malo pero que se puede resolver. Entonces ahí tenemos la sociología del trabajo, la sociología de la delincuencia, la sociología de la drogodependencia, la sociología, etc., etc. Por el contrario, un marxista que trabaja en el sentido, entre comillas, que trabaja como militante revolucionario con el peligro de detención, con el peligro de tortura, o incluso si no es detención, porque vive en una democracia burguesa, con el peligro de una multa, o con el peligro de que lo echen del trabajo, o sometido a una presión criminalizadora, o en una universidad sometido siempre a censura y al entorno de depresión de los compañeros de universidad, etc., con pocos medios, etc., este marxista lo que hará es buscar directamente cuáles son las contradicciones de fondo insalvables y resolubles del sistema capitalista. Y esto hace que el marxista entienda la sociedad de una forma que no la entiende el sociólogo. Y hay tres puntos de contradicción, tres puntos irresolubles. Uno de ellos es el de la explotación asalariada. El sociólogo no estudia el capitalismo. Hay sociólogos que estudian economía capitalista, es cierto, pero la sociología, como disciplina, no tiene más que una o dos asignaturas de economía, las imprescindibles, pero no es una profesión que estudia sistemáticamente la estructura de producción capitalista. Sin embargo, el marxismo estudia el capitalismo hasta la raíz, hasta sus entrañas. La segunda característica, el sociólogo pasa de política. El sociólogo dice que es neutro, que es un científico neutral, que él no hace juicios de valor, que no hace interpretaciones, que su ciencia es neutral y que eso ya depende de los políticos. Y él pasa de política, pasa de Estado, que simplemente se limita a ser científico, entre comillas. El marxista dice que no. Dice que el Estado está en todas partes, directa o indirectamente, de forma visible o de forma invisible, con tentáculos por debajo, por arriba, de costado, dentro mismo, pero que el Estado es una estructura que domina a toda la sociedad o pretende dominar a toda la sociedad y que impone leyes que se van cumpliendo al cabo de los años por los presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera. Eso se va cumpliendo. Si no hay una resistencia, se va imponiendo. Entonces, intentar analizar cualquier problema dejando la política de lado no tiene sentido y eso es dar el poder al que tiene el poder, conceder el poder al que ya tiene el poder. Esa es la segunda separación profunda. Y la tercera separación profunda e insalvable es que el sociólogo, como ya he dicho antes, ve los problemas separados entre ellos. Aquí lo económico, aquí lo político, aquí lo filosófico, aquí lo histórico, aquí lo cultural, aquí lo antropológico, aquí el feminismo, aquí la cuestión nacional, etcétera. Yo me especializo en este tema, pero el resto no sé nada o sé muy poco. Y el resto tengo que llamar a otros especialistas. El marxista dice que no. Esta es una visión, digamos, metafísica y mecanicista de la realidad, que aísla los problemas, que no ve su interrelación y no ve su conexión y sus contradicciones internas que vienen dadas precisamente por la estructura de clases, la estructura capitalista, el Estado, etcétera, etcétera. El marxista dice que no. Que no existe ningún problema aislado del otro. Que el problema económico durante años puede pasar desapercibido o en segunda instancia porque el capitalismo en ese momento está pasando una fase de expansión económica que las ha habido. Es más problemático que las haya, pero las ha habido. O que, de relativa tranquilidad y aparentemente la lucha de clases ha desaparecido. Pero, y el marxista lo demuestra con los hechos y ahora se está volviendo a demostrar de una forma aplastante, periódicamente, por la propia naturaleza del sistema capitalista, estallarán crisis. Y cuando estallan crisis, cada vez más graves, todo el entramado sociológico se va a pique. Todo demuestra tener una conexión interna porque la burguesía endurece las condiciones, la burguesía llama a filas, la burguesía moviliza al ejército, la burguesía empieza a echar trabajadores al paro, reduce salarios, reduce salarios sociales, reduce un montón de cosas, declara guerras, declara invasiones, pasa desde la crisis, etc. Y entonces vuelve a salir el sistema capitalista, vuelve a aparecer tal cual es en su esencia, un sistema explotador, opresor y dominador. Entonces lo que el marxista advierte y dice, muy bien, podemos pasar X años con un sistema capitalista menos explotador, pero esencialmente explotador. Y cuando venga la crisis, el sistema capitalista demostrará lo que es. Entonces se verá que todo, absolutamente todo, está interrelacionado. Porque cuando se recortan los presupuestos generales del Estado, ¿de dónde se sacan? No se saca del ejército, no se saca de la iglesia, no se saca de la monarquía, se saca de los salarios, se saca de la sanidad, se saca del transporte, se saca de la educación, se saca de la alimentación, se saca de un montón de cosas que las paga el pueblo, se imponen impuestos sobre el pueblo, se aumenta el IVA, se echa trabajadores, se cierran empresas, etc. Y eso es la crisis. Y la crisis no la paga la burguesía, la crisis la paga el proletariado. Entonces, ¿qué ocurre? No la paga Estados Unidos, o la paga menos, no la paga el proletariado estadounidense, la paga menos, la paga el proletariado chileno con el golpe de Pinochet, o la paga el proletariado brasileño con los golpes militares de esto, o todo el proletariado con el sur latinoamericano, con el condor, o el proletariado hondureño con el golpe este, etc. O actualmente la situación en Paraguay, etc. Cuando el imperialismo y la burguesía intervienen con la crisis, todos los problemas demuestran estar conectados a nivel mundial y en cada país. Y ante esto la sociología no puede decir nada. Porque todo su dogma está ya en mil pedazos. Entonces, claro, estos tres problemas básicos, que luego se han ido aumentando, estos tres problemas básicos se arrastran, estas tres grandes diferencias que se reducen a una, se arrastran prácticamente desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX. Y es que la sociología en general dice que no tiene nada que ver con el capitalismo, con la economía capitalista. Dice que no tiene nada que ver con el Estado y dice que no tiene nada que ver con la filosofía. Y aplica un método kantiano, de filosofía kantiana o neocantiana. El marxismo dice justo todo lo contrario. Dice que todo está interrelacionado porque aplica un método dialéctico de la visión de las contradicciones internas, de la visión del movimiento interrelacional y conectado de todas las partes y cómo ese movimiento dialéctico de todo está influenciado por el Estado, que es la segunda diferencia, está influenciado por el Estado porque el Estado tiene fuerzas represivas, tiene ministerios, tiene dinero, tiene bancos, tiene prensa, etc. Y a la vez, la tercera gran o la primera gran diferencia es que ese Estado obedece a la burguesía. Ese Estado obedece a la burguesía. Entonces, el marxismo lo que dice es que no se puede analizar ningún problema y menos en situaciones de crisis, no se puede analizar ningún problema si no se tiene en cuenta qué clases sociales, qué naciones imperialistas, qué potencias imperialistas, qué grandes transnacionales están dentro interesados en dirigir eso. Ahora, por ejemplo, la FAO está advirtiendo que los precios de la alimentación están subiendo sobremanera. Eso no es casual. Un sociólogo dirá, bueno, esto puede ser debido a esto, a esto. Un marxista dice, esto es debido a que por imposiciones del capitalismo mundial la alimentación se ha convertido en una de las áreas económicas de acumulación de capital financiero. Y la industria alimentaria se ha convertido en un instrumento no solamente de acumulación de capital, sino de instrumento de guerra biológica contra los pueblos. Y esto nos lleva directamente a hacer un análisis del imperialismo, a hacer un análisis del capitalismo. Un sociólogo dirá que eso ya es meter política, que eso ya es meter cosas que no son de la ciencia neutral, de la ciencia pura y de la ciencia limpia, que eso ya es meterse en cuestiones que un científico no tiene que meterse. Esta es la gran diferencia. Y en el caso, ya que esto es para Latinoamérica, en el caso de Latinoamérica esto es sangrante. Hay estudios aplastantes desde el Plan Condor, desde el informe Camelot, desde... Bueno, hay estudios tremendos sobre las conexiones de no solo de las sociologías, son las conexiones de las ciencias sociales, de la antropología, por ejemplo, con los golpes militares, con las grandes transnacionales, con las doctrinas de contrainsurgencia, con las torturas, con las formas de aplastar a los pueblos, incluso, y esto también está demostrado, incluso con la utilización de la antropología como instrumento de exterminio y de aniquilar la cultura de los pueblos y de imponer la cultura de Walt Disney, la cultura de la Coca-Cola, la cultura del dólar, etcétera, etcétera. Estos son estudios tan aplastantes que no merece la pena extenderme sobre ellos. Simplemente me refiero al último punto y con este quiero acabar. La sociología surgió en el mundo capitalista occidental, Europa y Norteamérica, lo mismo que la ciencia política, surgió en un momento determinado y desde ese momento se ha utilizado como instrumento de salvaguardar la dominación física, material, pero a la vez cultural e ideológica del mundo del capitalismo occidental sobre el resto. Y esto en Latinoamérica cualquiera que sepa que vea un poquito cómo funcionan las grandes empresas, cómo funciona la sociología media, cómo funcionan las universidades, cómo funciona todo esto, es consciente de eso. Y se ve diariamente que para recibir el diploma, para recibir cualquier cosa de esas, hay que ir a cualquier universidad norteamericana. Por tanto, con esto concluyo, cuando hablamos del choque entre sociología y marxismo, estamos hablando del choque entre dos grandes interpretaciones. La teoría justificatoria de la dominación capitalista, que es la sociología, y la teoría revolucionaria de la revolución comunista. Cuidado, esto no quiere decir que haya sociólogos que no sean progresistas, los hay, los hay sociólogos que incluso se denominan comunistas. Pero esto sería ya otro debate. Esto no quiere decir que el marxismo no utilice a rigor el análisis y ha dicho que se ha utilizado incluso con mucha superioridad al pensamiento sociológico. De hecho, la sociología no se ha percatado ni se ha acerciorado ni se ha dado cuenta nunca de las grandes crisis, de las grandes catástrofes económicas, de las grandes crisis políticas, de las grandes crisis militares que se avecinaban, excepto cuando han intervenido aparatos especializados de los estados. Por ejemplo, los servicios de contrainsurgencia, la CIA, el FBI, que ya tiene gente especializada en detectar las contradicciones. Pero por poner un solo ejemplo, el caso del fascismo. El caso del fascismo fue investigado básicamente por los marxistas, no por la sociología. El caso de la crisis del 2007, el caso de la crisis de 1968, el caso de la crisis de 1931, o el caso del imperialismo. Comparamos, leemos por una parte a Weber, a Durkheim, a Comte, a Pareto, a los primeros sociólogos, incluso a Schimmel, un sociólogo alemán que estudió el dinero, ni se olían ni sabían lo que era el imperialismo, ni habían estudiado lo que era el imperialismo. ¿Quiénes estudiaron el imperialismo? Estudiaron los marxistas y lo estudiaron algún socialista de izquierdas. ¿Quiénes hicieron la teoría sobre el imperialismo? Los marxistas. ¿Quiénes hicieron la teoría sobre el fascismo? Los marxistas. ¿Quiénes hicieron la teoría sobre el desarrollo desigual, la teoría sobre el intercambio desigual, la teoría sobre el subdesarrollo, etcétera? Los marxistas. ¿Qué hicieron los sociólogos? Pues la teoría de la modernidad, justo lo contrario. ¿Quiénes hicieron las doctrinas de contrainsurgencia? ¿Quiénes utilizaron sociólogos, psiquiatras, antropólogos, psicólogos, etcétera, para saber cómo torturar, para saber a qué barrios había que ir, para saber cómo se tenía que hacer la propaganda, etcétera? Pues la ciencia, la denominada ciencia social burguesa. Los hechos cantan. Entonces, antes, y con esto es el punto crítico, ante lo que se está produciendo en el mundo ahora, ante la contraofensiva del imperialismo, occidental, liderado por Estados Unidos, ante la posibilidad o probabilidad de que gane de nuevo la extrema derecha en Estados Unidos con todo lo que implica, saber que la sociología en general como conjunto y las ciencias sociales como conjunto son armas del imperialismo es una prioridad política, es una prioridad teórica para cualquier estudio que se vaya a realizar o para cualquier análisis que se vaya a hacer. Saber a quién se va a pedir ese análisis, saber cómo hay que pedir ese análisis y saber que el marxismo es un arma teórica y un arma conceptual y un arma práctica cualitativamente superior a la sociología desde cualquier punto de vista. Simplemente eso era lo que quería comentar y la urgencia de llevar este debate, reactualizar este debate y llevarlo a todas las escuelas, a todos los centros, a todos los sitios donde haya un mínimo de discusión teórica y política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!